¡Aplausos! 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 ... ¡Aplausos! 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 Enfoque... Y este grito es justo Pero el destino de ella Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías Otro mucho conocí Cuento un gran alegrado Y las consecuencias yo no las pedí En medio torno de mi mano Para ser feliz y todo lo bendí Así no es el final Desgraciadamente ha sido un buen final Cuenta el sol a cada quedada Me recuerdo hermoso de cocina y bar Gracias Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau